En primera instancia, obviamente, hoy es un día de emoción para todos los bomberos voluntarios, pero particularmente para nosotros, para mí en lo personal, de emociones encontradas, recordando a los que ya no tenemos y siempre teniéndolos presentes en nuestro corazón cada día, cada evento, cada acto o cada situación en la cotidianidad, nos hace recordar a ellos de la mejor manera, con la felicidad, con la alegría, con la pasión, con la que se han desenvuelto durante toda su vida como bomberos. Pero a pesar de los que ya no están, seguimos, seguimos con los que sí están. Y hoy es un día de enorme agradecimiento para todos ellos, para todos ustedes, los bomberos voluntarios, para nosotros, que nos enorgullece y nos apasiona esto que elegimos hacer cada día, que realmente muchas veces trae sinsabores y cuestiones no tan lindas para nuestra cotidianidad y nuestra labor, pero que sin duda, cada día de festejo, cada día que estamos en un acto o que ustedes están presentes, que nos hacen saber ese amor, ese cariño que tiene la comunidad hacia nosotros, nos llena orgullo, nos sigue llenando de energía y de pasión para seguir haciéndolo. Hasta el fin de nuestros días, porque el que alguna vez fue bombero siempre lo será. Gracias bomberos, feliz día para todos. ¡A festejar!